Bienvenidos a Cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo de Rick Harrison destruye al socialismo, de, bueno, ha hablado sobre Argentina, sobre Venezuela y tal. Hombre, y acá Yolanda, gracias por tu suscripción, hombre, y empieza el trend del hype, vosotros sabréis, eh, aquí cuando estamos en Twitch, en directo, pues si está el trend del hype, según al nivel que lleguen, pues consiguen unas ventajas u otras, entonces, pues que vaya subiendo, que vaya subiendo. Y vamos a ver este vídeo de Rick Harrison, a ver qué dice. Este es el de Rick, eh, el de, el de, parece falso, no lo he visto nunca, es el del meme, el Rick este de, no sé, Rick parece falso. Vale, pues no oigo nada, así que voy a ponerme esto. Mola cuando los famosos se implican y dicen estas cosas, la mayoría de la gente en esta sala sabe que el socialismo simplemente es, mmm, pues eso, una chorrada. Como la heroína, bien. ¿Por qué corre esto? Básicamente, al principio parece que funciona muy bien, porque si tú, desde el gobierno, lo que dices es, bueno, vamos a redistribuirlo todo, vamos a socializar, vamos a tal, pero lo que haces es, pues, yo que sé, primero aumentas el déficit y te endeudas un montón. Eh, recoges, expropias y repartes un montón entre los hambrientos y entre los necesitados y demás, y coges todas las casas, redistribuyes, das de hábitat a todo el mundo, das esa. Al principio parece que eso funciona muy bien, pero eso rompe totalmente con la función empresarial, rompe totalmente con la previsión, tal. Entonces, lo que haces es consumir los bienes presentes, consumir todo el ahorro, consumir todo lo que había. Entonces, todas las inversiones a largo plazo que pudiesen haber, pues, acaban en desastre, de golpe, pues, y además estás endeudado muchísimo, pues, todo solo tienes que pagar luego. Además, pues, imagínate que empiezas a imprimir dinero para conseguir bienes y servicios, para conseguir productos y todo el rollo. Bueno, al principio parece que todo funciona muy bien, pero luego llega la inflación, o sea, luego llegan las consecuencias malvadas del estatismo, llevan todos los problemas. Entonces, eso, primero parece muy bien, pero luego... ¡Ay! Claro, tú plantean eso, todo gratis, todo gratis, todo, pero luego toca pagarlo. Claro, luego cuando vienen las subidas masivas de impuestos para pagar todas estas cosas... Bueno, bueno, hablemos ya de implantación real y a saco del socialismo en su última instancia, ¿no? O sea, el socializar absolutamente todo, expropiar absolutamente todo, pues, te pasa, pues, como el socialismo inicial de Lenin, de la Unión Soviética, pues, un desastre absoluto y de las mayores caídas de producción de la historia de la humanidad. Entonces, comenta, ¿es genial o simplemente es tonto o balbado? Claro, la cuestión es esa, ¿es tonto o malvado? Tonto por parte de los votantes, malvado por parte de los dirigentes, por supuesto. A ver, hay dirigentes que creen que lo están haciendo bien y que lo están arruinando todos, pero yo creo que en el momento en que se dan cuenta de que todas sus medidas están fallando y que todo es un desastre para todo el mundo, tocaría rectificar un poco. Es que hasta Lenin rectificó. Hasta Lenin se dio cuenta de que lo suyo no funcionaba demasiado y reculó bastante. Os tengo que hacer un vídeo sobre el tema, muy interesante. O sea, si creen en ello, pues, no son muy listos porque no funciona en ningún lado. La primera vez que lo pruebas, igual sí que, por ejemplo, Lenin, pues, sí que dices, bueno, tampoco sabía demasiado, a ver qué pasa. Pero es que ahora, probarla actualmente, que quede gente, o sea, se podía demostrar y se podía saber y había gente que sabía que eso no funcionaría. Pero a día de hoy, con toda la evidencia empírica que hay sobre el socialismo, sobre el estatismo, sobre todo eso, que aún haya gente que se empeñe en esto, madre mía. O sea, que los países escandinavos, pues, tienen impuestos parecidos a Estados Unidos. La gran diferencia no son los impuestos a las grandes empresas, a las fortunas, a los no sé qué, sino los impuestos del IVA. O sea, el IVA es el impuesto que más recauda en España, creo. Creo que es el IVA, porque es algo que lo paga todo el mundo. Entonces, aquí tenemos un IVA del 21%, luego tenemos el reducido y el hiperreducido, o sea, del 10 y del 4, pero es que en los países nórdicos, pues, tienen el IVA del 25% y algunos no tienen ni reducido, ni superreducido, ni nada. En Dinamarca tienen 25% para todo. Entonces, claro, eso es un saqueo, sobre todo a los pobres, brutal. Y, de hecho, los impuestos a las empresas son menores. Pues, sí. Cuanto más capitalismo hay en un sitio, mejor se vive, claramente. No veas el discursito, ¿eh? Es la cultura, eso. No es el sistema político lo que triunfó en Estados Unidos, sino una cultura brutal, una cultura del emprendimiento. Claro, era la cultura de personas que se habían ido de un país para prosperar en otro. O sea, era la cultura de los emprendedores, de los que salían en los barcos y se llevan al nuevo mundo. Era la cultura de... Pero, que se llevan al nuevo mundo, no a vivir de los demás y de los esclavos, sino de, pues, de gestionarlos. Que haría esclavos, ¿vale? Pero no era como en España, que simplemente buscaban conquistar. Era rollo militar. Era una visión económica de la expansión. Que luego hicieron unas barbaridades brutales, también por otras partes. Pero el Estado de allí la lió muchísimo. Pero bueno, eso es otro tema. Uf. Qué grande. Siempre me resulta muy curioso ver a esta gente así, comentando estas cosas. Que no sean los típicos economistas y tal, sino que sean famosos. Normalmente son progres, pero mola que alguno sea sensato. Está muy bien. Pues eso, que querían, pues eso. El Estado fuera de sus negocios. Porque cuanto más el gobierno de tu negocio, más dinero te deja. Eso está claro. Sí, las grandes migraciones siempre son de países menos capitalistas a países más capitalistas. Mira, hablando de los argentinos. Tenían el 80% del PIB per cápita que Estados Unidos. Antes de Perón y antes de todas estas barbaridades. Y luego aplicaron socialismo. Y hay inmigrantes que también huyen, pero no saben muy bien por qué están huyendo. O sea, se piensan que simplemente sus gobernantes no lo han sabido llevar bien. Entonces, van a un país. Por ejemplo, hay personas que se van de España, se van a Alemania, se van al Reino Unido y tal. Y siguen siendo izquierdas. Y si se nacionalizan allí, siguen votando la izquierda. ¿Por qué? Pues porque no han entendido lo que ha pasado. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Claro, no es fácil. Es que los comunistas siempre te dicen, no, los países pobres y los países ricos es cosa de dominación. Ya está. Son clases diferentes. Uno es rico porque es rico y porque domina al otro. Ya está. Y a un país le toca ser pobre y a un país le toca ser rico. No hay cambios. Todo está así, todo es estable. Entonces, claro, tienen esa visión de, no, no, esto es rico y ya está. Y esto es pobre y ya está. Porque mira, ha ocurrido así en la historia. No tiene nada que ver el sistema de gobierno. No tiene nada que ver los valores. No tiene nada que ver el grado de capitalismo. No, no, no. Para nada. Se robaron los recursos hace mucho y ya está. Y ya les toca para siempre ser pobres porque les han quitado los recursos. ¿Qué recursos en Suiza? Si es todo hielo. Bueno, curioso. Está bien lo que cuenta este tío. Nos vemos. Venid a Twitch y eso.